¿Qué es la cifra de 1.672 millones de euros? Y usted tiene que saber, ya se lo están diciendo todos los sindicatos agrarios, que usted está poniendo en grave riesgo políticas esenciales, como la de seguros agrarios que usted está llevando al borde de la quiebra o bajando la guardia en temas que tienen que ver con la sanidad animal y vegetal. Es evidente, señor ministro, y usted lo sabe, que no hay dinero para nada. Pero no habiendo dinero para nada, señor ministro, yo le pregunto cómo hace usted estas cosas. Mire, le leo este documento. El Partido Popular informa. El Gobierno del Partido Popular, gracias a un convenio con el Ministerio de Agricultura que usted firma, va a acometer diversas reformas en las calles de nuestra ciudad, Jerez de la Frontera, por un importe de 5,3 millones de euros. No sabía yo, señor ministro, que usted era el responsable de arreglar las calles, los jardines y, en este caso, el cementerio. Pero lo que no puedo entender es que esto sea una prioridad, señor ministro. Es que a este convenio va a dedicar usted mucho más dinero que al saneamiento ganadero, o a la incorporación de jóvenes, o a la integración cooperativa, o a la investigación agraria, o a las políticas de igualdad en el medio rural. Usted ha firmado un convenio, señor ministro, que prioriza esta actuación, arreglar calles y jardines en el Ayuntamiento de Jerez, y me tiene usted que explicar aquí por qué lo tiene esto como una prioridad. Porque, además, señor ministro, es que yo creo que aquí usted abre un melón con esta decisión que no sé cómo va a cerrar. Porque, dígame usted a mí, y creo que al resto de diputados, a algunos alcaldes que hay aquí, cómo va a cerrar este melón. Porque los alcaldes le van a pedir a usted, los del Partido Popular y los del Partido Socialista, un convenio igual que el que ha firmado con el Ayuntamiento de Jerez. Por tanto, le pido, señor ministro, que, además, si quiere de remitirme esa información que le han hecho sus asesores, nos cuente si para usted es una prioridad en este momento arreglar parques, jardines, aceras, alcorques y mejoras en el cementerio, como parece ser que es la prioridad del ministro en este momento. Muchas gracias.